Hola, hola gente de Dulce del Mundo, los saludo yo, Leni Avellaneda, desde mi canal de YouTube, Dulce Leni, bienvenidos. Y hoy tengo un invitado muy especial, les presento a Jorge Ortiz. Hola Leni, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para todos tus seguidores en YouTube. Y les vamos a contar un poquito sobre quién es Jorge Ortiz, de qué se trata su empresa, su trabajo, que es espectacular, yo sé que les va a encantar y yo sé que muchos de ustedes van a querer vincularse con Jorge Ortiz, reinas y modelos. Quédense aquí en mi canal, miren el video completo. Vamos a hablar inicialmente sobre quién es Jorge Ortiz. Yo soy matemático físico, soy paisa, hijo de antioqueño, nacido en el viejo Caldas. Llegué muy joven a la ciudad de Ibagué por cuestiones de situaciones sociales en mi región, en Rizaralda. Aquí estudié matemáticas y física, fui docente 10 años en diferentes instituciones. Ejercitaba en la docencia a nivel particular de manera muy fuerte, tuve muchos clientes a nivel particular. Luego dejé la docencia, me fui de Ibagué, estuve 5 años por fuera y regresé y empecé a trabajar en un medio de comunicación muy importante, muy reconocido, la emisora ECO del Conveima. Allí me convertí en director logístico y de eventos de la emisora, fundamentalmente en el director del reinado empresarial del Tolima. Ahí estuvimos 10 años y luego me convertí en lo que ahorita soy, un emprendedor empresario, que tengo varios ejercicios empresariales. En particular, uno con el que cacareamos más, que se llama Jorge Ortiz Reinas y Modelos. Uy, qué chévere, yo he escuchado muchísimo a Jorge Ortiz Reinas y Modelos. Yo pienso que quienes nos están viendo en este momento quieren saber de qué se trata Jorge Ortiz Reinas y Modelos. Bueno, estando en el reinado empresarial del Tolima, pude conocer mucho del tema de los concursos de belleza. Aquí es muy fuerte el tema de los concursos de folclor. Pero también me di cuenta que en la ciudad, aunque existen muchas personas que trabajan con ese tema, no había un sitio donde una niña pudiera ir a prepararse, a convertirse en una reina. Algunas, muchas, no dejan morir esa reina que hay dentro, que de chiquitita juegan a ser princesas y a ser reinas, y continúan con esa reina dentro de sí. Pero también soy convencido de que una reina también se puede hacer, también uno puede fabricar una reina. Entonces, después de que me retiré de la emisora Echo del Conveima, tuve un sueño, y ese sueño hoy es una realidad que se llama Jorge Ortiz Grupo Empresarial SAS. Ahí tengo reunidas, tres ejercicios empresariales, me falta uno para completar realmente el sueño, pero está escrito dentro del objeto social de mi empresa jurídica. Y una de mis empresas naturales es Jorge Ortiz Reinas y Modelos. Es una casa de reinas, academia y agencia de modelos. Entonces, es un sitio donde las niñas van a estudiar pasarela, fotoposes, actitud rítmica, expresión corporal, actuación, talleres de nutrición, de moldeamiento corporal basado en CrossFit, ejercicios con el cuerpo, ética y valores, make-up, peinados. Es decir, todo lo que de una u otra manera es lo que yo considero que se requiere para que una niña tenga esa formación integral, o para convertirse en una modelo o volverse una reina. Entonces, eso ya depende como de cada cual. ¡Wow! ¡Qué chévere! Atentas todas, ¿no? Están viendo, reinas y modelos. Y los muchachos, yo he visto también que tienes unos muchachos súper guapísimos. ¡Wow! ¡Háblanos un poquito cómo es el ejercicio con los hombres que quieren ser modelos! Bueno, yo te voy a ser muy sincero y me gusta ser sincero. Mi fuerte no son los hombres, mi fuerte son las reinas y los modelos. Pero en algún momento determinado, un día apareció un chico, un chico de baja estatura, de talla muy pequeña, diciéndome, yo quiero ser modelo, quiero formarme en este arte, en este oficio, pero más que volverme modelo porque sé que no tengo la talla suficiente, quiero adquirir seguridad de mí mismo, adquirir empoderamiento, mi estatura me genera ciertos problemas de autoestima. Y yo le dije, bueno, démosle. Después me llegó otro chico que tiene rasgos indígenas, él es de la zona sur del Tolima, él es indígena, más o menos con una misma situación, con algunos inconvenientes en su personalidad, por sus rasgos físicos. Hoy por hoy son dos de mis mejores modelos. Esteban, que es muy conocido, es un instagramer, él es periodista, comunicador social, es uno de mis mejores modelos en pasarela. En alguna ocasión estuvimos en un casting y de todos los modelos pasó él, el más pequeñito, porque es la actitud que tú le pongas en la pasarela. Sin duda alguna, que en algunas pasarelas es muy importante, la estatura de él no va a dar, sin duda alguna. Pero para cierto tipo de ropa, casual, urbana, deportiva, el tipo es arrollador en pasarela. Entonces, hemos ido creciendo, hoy cuento como con 12 chicos y con chicas sí, más o menos con unas 60. En total son como 70 estudiantes actualmente. Tengo entre ese grupo, tengo dos niñas plus size. Plus size está ya grande. Una con la que hemos venido haciendo un trabajo muy bonito desde hace tiempo y ayer, ayer se matriculó precisamente una niña nueva, vive en Lérida. A raíz de la pandemia, pues hemos tenido que emigrar todo lo presencial a lo virtual. Tengo ya estudiantes en Nilo, Cundinamarca, tengo estudiantes en Lérida, tengo estudiantes en Girardot, ¿sí? Y me han escrito otras ciudades que quieren recibir la formación virtual y ahí estamos adelantando ese tema. Entonces, cuento con un equipo de trabajo, realmente, yo simplemente soy el dueño del aviso. Obviamente que por estar metido en el mundo de la belleza, etcétera, uno aprende muchas cosas y uno ya más o menos sabe quién tiene el perfil para ser modelo o quién tiene el perfil para ser reina. Pero uno trabaja también con la voluntad de la gente, con las ganas de la gente de querer ser algo o de querer aprender algo. Pues cuando tú tienes esa fuerza motriz interna, es muy fácil, ¿no? Entonces, digamos que nos hemos convertido en una empresa que le permitimos lograr el sueño a muchas personas. Somos muy incluyentes, sin duda alguna uno entiende que para ciertas cosas de pronto algunos modelos no dan la talla. Eso es entendible, como en todo. pero lo más lindo es ver que a ellos les gusta, aprenden, le dedican, porque esto es dedicarle tiempo de adquirir unos hábitos. En cierta medida la vida cambia un poco porque tú te vuelves un tanto público a través de las redes sociales que manejamos. Entonces, digamos que hay un tema pedagógico muy lindo y pues yo soy pedagogo y le he inducido ese tema pedagógico a la Casa de Reinas de tal manera que hemos venido creciendo y bueno, gracias a Dios vamos como por buen camino. Quienes nos están viendo y quieran hacer parte de Jorge Ortiz Reinas y Modelos, ¿qué deben hacer? No, fundamentalmente nos contactan en las redes sociales, en el fanpage de Facebook, Jorge Ortiz Reinas y Modelos, a través del Messenger nos pueden escribir o nos escriben por Instagram, Jorge Ortiz Reinas y Modelos. nuestro community manager les contestará en cuestión de minutos y fundamentalmente nos dejan sus datos y nosotros mismos nos comunicamos a veces una persona o a veces personalmente lo hago. Me gusta hacerlo casi todo el tiempo porque pues tiene una posibilidad de poder hablar con la gente y saber cuáles son como qué es lo que lo motiva a querer entrar al mundo del modelaje o por qué quiere ser reina. No siempre una niña bonita es reina, ¿sí? Para ser reina se requiere como lo diría nuestro gran amigo que por estos días lo quieren destronar, Raimundo Angulo, hay que tener ángel y tener talla y el concepto de ángel es un concepto muy amplio, muy grande. Realmente ser reina es bien complicado. Entonces, todas las reinas son modelos pero no todas las modelos pueden ser reinas. Sí, correcto. Y para despedirnos de esta pequeña entrevista, ¿algo que quieras dejar para nuestros oyentes, nuestros seguidores? Bueno, el mundo del modelaje es un mundo muy lindo, muy hermoso, el mundo de los reinados a sí mismo. Los reinados y las reinas pues tienen consigo toda una labor social que ellas adelantan de una u otra manera. Ingresar a este mundo es maravilloso, hay que tener ganas, hay que aprender, hay que adquirir unos hábitos, sobre todo alimenticios, de cuidado corporal, más que devolverse en personas creídas. Lo más importante para nosotros es construir modelos de seres humanos. O sea, tú puedes ser muy linda pero a veces tu forma de ser te hace ver fea. Y entonces, ¡ay, viene Lenny! ¡Qué fastidio! ¡Qué pereza! Pero qué rico cuando digan, ¡ay, viene Lenny! ¡Tomo es de querida, de hermosa! Y que la gente como que te recibe como lo eres tú, que tú tienes ese aura, ese carisma de ser muy linda persona. Entonces, tener donde gente es lo más lindo y eso es lo que nos permite buscar en los chicos y construir en los chicos. no es fácil, no es fácil porque todos tienen su forma de ser y cada espíritu tiene las posibilidades de poderse moldear, no todos. Cada persona es diferente. Y cada persona es diferente, sin duda alguna. pero tratamos de que ellos se conviertan en eso, en verdaderos modelos de seres humanos. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en Dulce Lenny. Bueno, a ti Dulce Lenny por haberme invitado. De hecho, tú ya estuviste en alguna de mis pasarelas y espero que se vuelva a repetir muy pronto. Claro que sí, encantada. familia de amigos, hemos llegado al final de este video. Recuerden suscribirse aquí a mi canal de YouTube, Dulce Lenny, activar la campanita de notificaciones, suena campanita. Seguirme en todas mis redes sociales y por supuesto, continuar con mucha dulzura en sus vidas. Besos y abrazos para ustedes. Hasta pronto. Chao.